La mayoría regresan a su lugar de origen después de haber pasado un periodo vacacional en la ciudad de Saltillo. Otros vinieron solo de compras, pero lo cierto es que desde las primeras horas del pasado sábado la terminal de autobuses de la ciudad luce con alto flujo de viajeros. Vamos de regreso. ¿A dónde vamos? A Cuña. ¿A dónde? A Cuña. ¿Estuvo de vacaciones acá en Saltillo? No, fuimos a Parras. Bueno, a Parras. ¿Y qué tal? Pues bien, muy bonito. ¿Ya se acaban las vacaciones? Ya, qué mal. ¿Usted, señora? Por eso yo soy la tía de ella, venimos de Parras. Ahí viene mi suegra, hay una semana. ¿Estudiando vacaciones? Sí. ¿Ya se acabaron las vacaciones? Sí, sí, ya se acabaron, por eso venimos, la niña va a la escuela. Perfecto. A Cedros, Zacatecas. ¿A Cedros, Zacatecas? ¿Vino aquí a Saltillo? Sí. ¿Cuándo vino? Ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Vino un día? Sí, es que venimos a llevarlo de la escuela. Gracias a Dios, yo todavía tengo vacaciones. ¿A dónde vas? A Piedras Negras, pero todavía no llegaron. Como ahorita vamos nosotros para Reynosa, porque ya va a entrar el niño a la escuela mañana. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.